Ya llegó la comida. Sangre fresca. Lo más maravilloso de todo. Es que... ...todavía es de noche. Pase, pase y deje toda su felicidad en la puerta. Telepollo, pollo asado, preparado y cocinado. Le traigo su pedido, caballero. Usted me había pedido un pollo asado poco hecho, ¿verdad? Ah, sí. Pues aquí lo tiene. Muchas gracias. Puede dejarlo en el suelo. Se le va a enfriar la comida. Vaya, parece que está poco hecho. Sí. Pero coja la comida que se le va a enfriar. Así es como me gusta. He poco hecho. Anselmo, ven acá que te van a comer, pero muy poco. Pase. Pase. Pase y siéntese. Gracias, don Colmillero. ¿Quiere tomar algo? Nos está prohibido aceptar invitaciones con carácter amoroso de clientes. Don Valpurgido. Es para charlar un poco. Bueno, qué casa más rara y qué lejos está. Suerte que mi zona abarca todo. Ah, sí, es una suerte. Sí, ya lo creo. ¿Estará usted un poco cansado? No. ¿No está cansado? Sí. ¿Entonces? Estoy cansado, pero no un poco. Ah. Tal vez ahora que está haciendo un poco más de calor, podría... quitarse esta bufanda. Bueno, me quitaré la bufanda. ¿Y esta obra también? Vale. ¿Y tanto frío tiene? Sí. ¿Qué hace, don Colmillero? Se ha hecho daño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le voy a dejar... un espejo para que se pueda mirar. Espejo no. Espejo no. Ay, le veo un poco deprimido. Ha probado a tomar estas cápsulas del herbolario. Son buenísimas. Pruebe, tómese dos. Son fabulosas, son de ajo. Ya se ha lastimado. Don Incostante. Levántese. Hágame caso. Venga. Venga, túmbese. Túmbese. Está usted un poco mal, ¿verdad? Túmbese. Qué raro, porque se ha roto toda la silla, a excepción del travesaño. ¿Ha visto? ¿Sí? ¿Qué nervioso se pone? Tal vez un poco de aire fresco y luz le vendría bien. Ahora que por fin se ha pasado el eclipse. El eclipse. ¿Se encuentra bien? Perfectamente. La sangre estaba buenísima. Gracias, don Poyelo.